Nuestro siguiente invitado está con nosotros ya en la plataforma. Marco Acuña. Lo saludamos a Marquito Acuña. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto tenerlo en la plataforma de I99. Marco, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Ya. Gracias y bienvenido. Sector eléctrico golpeado. Bueno, venimos hablando de esto cada vez que hay un estiaje. Políticas de Estado que no se establecen o inversión que no se genera. Y los ecuatorianos seguiremos pagando los platos rotos. Y en el caso de la ciudad de Cuenca, en cambio, es también la falta de agua, porque con los ríos secos no generan agua. El sector eléctrico, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿O qué es lo que se debe de hacer en el sector eléctrico, Marco? En realidad, bien lo sabemos, el sector eléctrico está en crisis y, bueno, son una serie de medidas que debieron haberse estado tomando y que algunas de ellas vemos que por fin se están tomando. desde lo que escuchábamos, inclusive en el corte, una campaña de ahorro y eficiencia energética general que imparte en toda la sociedad, en toda la población, sector comercial, industrial y residencial. Eso como para disminuir o retener el crecimiento de la demanda. Y con una sintonía con lo que es el cambio climático. Pero lo otro es que debíamos haber estado cumpliendo el plan maestro de electrificación que prácticamente se suspendió en el 2018 este cumplimiento y que a partir de ahí ya no se tuvo más generación que se vaya incorporando al sector eléctrico. Pero lo que se debe hacer es justamente lo contrario, o sea, incrementar generación. Ya de alguna manera se va a lograr algo con los 100 megavatios de la barcaza, que no es lo mejor, pero que es lo que en este momento se está implementando. Por otro lado, lo que sí se debe dar énfasis es en incorporar esos 241 megavatios de generación en tierra, que es compra de generadores térmicos para que ya le quede como infraestructura al país y que no solo sirva para solventar esta estiaje en este tiempo, sino que ya queda como infraestructura base para el país. Entonces, lamentablemente, haber decidido esto ya, digamos, recientemente, implica que recién se estará incorporando en noviembre o diciembre o enero esta nueva generación, ¿no? El tema... Por otro lado, se también se anunció en la compra de nuevos generadores y compra de energía con una inversión de más de mil millones de dólares para igualmente seguir incorporando más generadores al país y con esto un poco se podría estar llegando a estabilizar. El tema es que siempre venimos hablando de lo mismo, Marco, y entonces los temas, mejor dicho, lo que requiere el Ecuador no es nuevo para nosotros, es lo que no se ha hecho por parte de los gobiernos, y ahí está el problema, ¿no? Así es, así es. Lamentablemente pasamos siete años de no hacer nada de lo que se debió haber hecho. Y, bueno, ahora se está intentando hacer algunos temas desde el mismo mantenimiento de lo que teníamos, o sea, que tenemos. Mantenimiento de la energía, digamos, de los generadores térmicos. Ya están atrasados algunos generadores hidroeléctricos atrasados en su mantenimiento y eso también nos debe poner en alerta porque podría ponernos en problemas en futuros meses. El hecho de que no se estén haciendo los mantenimientos necesarios a estas hidroeléctricas que nos están dando energía necesaria al país. Lo que se está pretendiendo hacer este próximo día, miércoles, también entendemos que responde a lo que no se hizo durante algunos años. Es decir, un mantenimiento a todo lo que se llama subestaciones, líneas de transmisión y equipos de protección asociados a estas líneas de transmisión y a estas subestaciones, tanto a nivel de transmisión, subtransmisión y distribución. Entonces es un, digamos que es un mantenimiento súbito que no se había hecho antes. Antes, realmente se hacían los mantenimientos normales durante todo el año, durante todos los años, de tal manera que permitía que la ciudadanía ni siquiera sienta, ni siquiera sepa que se están haciendo esos mantenimientos. Porque mientras ocurre eso, se toman las precauciones y la energía se conduce por vías alternativas o subestaciones alternativas, porque no se afecte a la población. Claro. Le voy a dar el paso a Enrique San Martín para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte, Marco. Gracias, Javier. Ingeniero, ¿cómo está? Estamos dialogando a propósito con el ingeniero Marco Acuña. Marco Acuña, él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Ingeniero, sí lo escuchaba en su intervención con Javier Segarra. O sea, a mí lo que me preocupa es, y no con esto trato de justificar al gobierno, pero es bien sabido que en el Ecuador hay ciclos de sequía, y lo tenemos a inicio del año y casi al concluir el mismo. Entiendo que las centrales hidroeléctricas, y le pregunto, usted es el experto, sabemos que en el sector amazónico y en la zona centro-austral, la zona austral de nuestro país, llueve, y entiendo que en el mes de septiembre siempre se espera la lluvia como tal, para luego, pues, en el mes de octubre, cuando se aproxima o se viene la sequía, las centrales hidroeléctricas tengan la reserva, tengan el agua. Ahora, le digo, no con esto yo trato de justificar lo que está haciendo el gobierno, tampoco le vamos a echar la culpa a la presente administración. Usted menciona hace un momento el plan de electrificación, de igual manera la recuerdo también, pero se ha hecho poco o no se ha hecho bien el trabajo. Y si a esto sumamos también el cambio climático, ya es hora de pensar también, ingeniero, aprovechando esta circunstancia, de apuntar a las energías renovables. Yo hace un momento hacía mención y alusión al Perú, donde ellos tienen casi el 40% de su matriz productiva, se basa en energías renovables. Hay la energía fotovoltaica, hay la energía eólica, y en el caso del Ecuador, que tiene tantas, que tenemos cuatro regiones, hay una diversidad espectacular de climas, deberíamos también apuntar a ello, no ser tan dependientes del petróleo, porque desafortunadamente, revisando, y usted me corrige, por favor, si vemos en la matriz productiva, el petróleo lleva casi el 80% de lo que es la nación. Entonces, si mañana más tarde, por ahora o por vez, que ya está sucediendo, reducimos esa producción de petróleo, y no tenemos otro tipo de energías alternativas, sucumbimos como país, ingeniero. No, de pronto yo soy alarmista, de pronto soy exagerado en el comentario, pero usted es el experto, ingeniero, lo escucho. Sí, en realidad, el país en el 2018 llegó a ser el soberano energéticamente, eléctricamente, y llegamos a tener una capacidad que superaba, inclusive, en las épocas de estiaje, la parte de energía, y además teníamos una matriz de electricidad sobre el 95% de generación de energías renovables, fundamentado, eso sí, en lo hidroeléctrico, y por eso teníamos capacidad de exportar, y fuimos dos años, fuimos exportadores nuestros de energía hacia Colombia, fundamentalmente. De ahí para acá, poco es lo que se ha hecho, y justamente el incumplimiento de este plan maestro de electrificación, y más bien futuras reformas que se hicieron, lo que hicieron es postergar todo lo que se debía realizar para años futuros, y la última reforma es lo que hace, o sea, la última reforma de este plan, lo cual no es correcto, sino más bien, la idea es acelerar el paso nuevamente para cumplir con ese plan, y ahí se incorporan estas energías, como usted me lo menciona, de energías fotovoltaicas, energías eólicas, y energía, inclusive la energía geotérmica, que ventajosamente, y a Dios gracias, el país tiene inmensa capacidad de recursos, de toda esta naturaleza, la naturaleza más bien es grande que nosotros, nosotros debemos aprovechar de manera correcta el uso de estos recursos, de tal manera de que, en este sentido, y aquí contemos con una matriz energética, y hablamos de una matriz energética en general, que vaya reemplazando justamente el petróleo, y uno de esos rubros era justamente la transportación eléctrica, o sea, la movilidad eléctrica, pero para incorporar esa movilidad eléctrica, necesitamos al menos mil megavatios adicionales, de lo que nosotros estamos, igualmente estaba proyectado de que, ciertos sectores como, el mismo sector petrolero, que para su producción utiliza el mismo petróleo, y sectores industriales como camaroneras, y la minería inclusive, que eran nuevas demandas que el país podía irlas incorporando, tenía que por otro lado ir creándose y generarse, seguir generando la infraestructura eléctrica para que soporte este crecimiento de la demanda. Entonces, este es el concepto general del Plan Maestro de Electrificación, tal manera de no solo mantener, sino desarrollar esa matriz energética amigable con el ambiente, para seguir afectando de menor manera, justamente, por ejemplo, el calentamiento solar, que a su vez se constituye nuevamente en un problema, para, como usted menciona, o sea, el suministro del agua, inclusive el agua para consumo humano. Entonces, se trata de esto, y ese era el concepto y la concepción. Lamentablemente, hubo un cambio de política energética, de política de desarrollo del país, en la cual, apuntarlo simplemente a que, por ejemplo, en todos estos años, lo único que se hizo es hacer concesiones, a través de los procesos públicos de selección, y alianzas público-privadas, que no han dado resultado. Son 11 concesiones, que en todos estos años, no han llegado a producir un solo kilovatio hora, por el modelo, en lo que, como se plantó. En cambio, ahora hemos vuelto, en estos meses, el Estado ha sido el que nuevamente ha tenido que invertir, para, por lo menos, alivianar y salir un poco del hueco. Y, a despecho de eso, hemos tenido que pagar la Colombia, el año pasado, 230 millones, 260 millones, y este año, no sabemos exactamente cuánto ya habremos pagado, por comprar energía. Y vamos a pagar 114 millones, para comprar una energía, una barcaza. Entonces, son recursos que, a la final, terminan saliendo del país, sin que le quede una infraestructura propia, al país, para años, y futuros. Desde luego. Ingeniero, una más de mi parte, para luego darle paso a Daniel Solorzano, quien tiene también más inquietudes. Estoy pensando, el hecho de convertir ya en política pública, el sector energético en el Ecuador, ¿por qué lo digo? Porque coincidimos, ingeniero, en el tema del cambio climático. El Sol, definitivamente, creo que va a ser un protagonista, en los años venideros, no sé cuántos. Y entonces, ahí es el momento, aprovechar la energía solar. Revisaba, Brasil, creo que, es el país, obviamente, por la extensión territorial, pues tiene la mayor cantidad de centrales, fotovoltaicas, o de energía solar, y yo creo que hay que apuntar allá, porque en algún momento, si bien es cierto el petróleo, en algún momento también Javier Segarra dijo, siempre ha sido nuestra base, para diseñar un presupuesto general del Estado, pero, hay que también apuntar y diversificar. Tenemos, por ejemplo, el gas, que no nos, creo que apenas aporta un 5% en el tema de la producción, me refiero a la energía, y por ahí otros rubros, pero más pequeños. Pero yo digo, ya hay que, hay que ser, o en todo caso, abrir ese abanico, apuntar a, a otras perspectivas, pero también algo que me preocupa acá, ingeniero, es el hecho de que, por ejemplo, no hay la participación de la empresa privada, digo, en algún momento, porque ha satanizado, o sea, se la ha satanizado, y en otros, porque no hay unas reglas claras, se está pidiendo, es el gobierno que participa en la empresa privada, pero, yo no lo voy a hacer, digo, como empresa privada, si las reglas no están claras, entonces, tiene que haber un cambio estructural, integral, en, en el tema energético, en el Ecuador, que no es simplemente, esto de traer barcazas, con una, me está yendo bien, voy a traer tres más, no podemos seguir, no se puede hacer país, mejor dicho, con estas, medidas, emergentes, temporales, supletorias, ingeniero Acuña. Así es, debemos entender, que sobre todo, hay sectores estratégicos, como es el, el caso de, eléctrico, de las telecomunicaciones, todos los sectores, que son, estratégicos, hay que establecer, que sean, de mediano, y largo plazo, conforme a eso, estructurar una ruta, en la cual, vayan incorporándose, todos los elementos, deudablemente, y es el sector, digamos, es de la parte pública, que deben dictarse, las políticas generales, y que, posibiliten, a que, tanto la parte pública, como el sector privado, vayan incorporándose, y, hagan los aportes, necesarios, para, llegar, a un buen término, entonces, en la parte eléctrica, se han hecho, sucesivas reformas, pero que, no han llegado, consolidarse, no han llegado, a establecerse, los términos, de tal manera, de que, por un lado, los, los privados, las inversiones, tengan una seguridad, pero, por otro lado, el PANCO, tenga también, la seguridad, o sea, no solo, el sector privado, sino también, el país, y el Estado, tenga también, una seguridad, porque ya ha pasado, en épocas anteriores, como por ejemplo, las antiguas barcazas, aprendémonos, o sea, con una contratación, hasta el día de hoy, Ecuador tiene una demanda, por una barca, como ya se ha constatado, últimamente, está chatarrizada, ahí, en el mismo sitio, donde está entrando, la nueva barcaza, entonces, deben estar, las reglas claras, de tal manera, de que sea, realmente, un ganar, ganar, porque, no que sea, que ganen uno, y pierden otro, y a la final, también la población, termina perdiendo, entonces, si no, más bien, deben establecerse, y en lo que usted menciona, las matrices, energéticas, en los países, son diversas, dependiendo de, de, de los recursos, que poseen, en Europa, por ejemplo, se ha desarrollado, muchísimo, la parte solar, y la parte, eólica, porque, donde pueden explotar, de mejor manera, frente, a que no tienen, posibilidad, mucho, de explotar, la parte, hidroeléctrica, y por eso, ahí también, desarrollan mucho, las centrales, atómicas, o nuclear, entonces, porque, les da mayor, facilidad, cambio, nosotros, podemos aplicar, una diversidad, y en esa diversidad, tenemos que ver, las mejores, la, la desventaja, las energías, fotovoltaicas, y eólicas, es que tienen, un factor de planta, que se llama, que es bastante bajo, y en cambio, por ejemplo, una, geotérmica, tiene alrededor, un 95%, de, de, el factor de planta, frente a un, 20, 22%, que puede tener, una, una solar, o una eólica, ejemplo, el arroz, como mismo, a pesar de que, si son 200 megabatt, que están previstos, apenas, tendría, una, una potencia, de entrega, digamos, un, un factor de planta, de, alrededor del 20%, esto significa, serían, alrededor de, qué sé yo, 20, son, como 40 megavatios, de su, posición, entonces, si, hay que desarrollarlo, hay que incorporarlo, y el sector, lo privado, en esto, tiene una fortaleza, y, de hecho, hay algunas, empresas, que ya lo están haciendo, que en sus galopones, tienen ya, plantas solares, que todavía, no son gigantes, pero ya son, claro, un tamaño, importante, que van aportando, como, autogeneradores, que es la primera instancia, y luego, como generadores, que pueden ir aportando, al sistema nacional, todo esto, son medidas, válidas, y que, hay que seguirlas, modulando, y que hay que incorporarlas, de manera adecuada, en un, en un plan, maestro electrificación, actualizado, pero que realmente, no sea solamente, que va pateando, hacia adelante, y hacia futuro, lo que se debe hacer hoy, sino que, la gran potencia, por ejemplo, que se debe incorporar, a futuro, son proyectos hidroeléctricos, como Cardenillo, como Santiago, que, ahí se habla nuevamente, de mil, mil quinientos megavatios, fuente a lo que sé, de los, por ejemplo, de los proyectos, de las concesiones, que se hicieron, era un paquete, de 500 megavatios, en total, de todas las energías, fotovoltaicas, eólicas, y algunas hidroeléctricas, pequeñas, y que ojalá, prontamente, se den desarrollo, de eso, y se logren incorporar, esas, esas centrales, de generación, de este otro tipo, ¿no? Correcto, continúa, Daniel Solórzano, Jaime, creo que está en plataforma, Jaime, ¿estás con nosotros? Sí, perfecto, adelante, Jaime. Gracias, Ingeniero, la verdad es que, presentándolo por acá, y pues obviamente, quisiera preguntarle, más allá de las alternativas, en esta crisis, específicamente, de apagón, el día miércoles, ¿se está haciendo lo que, se tiene que hacer, o aún seguimos, improvisando en el camino? No sé si me escucho, Ingeniero, ¿me escucha? Sí, 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 sí. El día que, entendemos que lo que se está tratando de hacer, es, digamos, de manera condensada, lo que se dejó de hacer durante algún tiempo, esto es, el mantenimiento de, de todo el sistema de transmisión, de subestaciones, del sistema de distribución, no es que eso se va a lograr, absolutamente en una sola noche, pero quizás serán las partes importantes, que requieren, inclusive, desconectar al resto del sistema, para que no se produzcan desestabilizaciones, o conexiones, desconexiones súbitas, entonces, entiendo que por eso es preferible hacer un solo apagón, para aprovechar y hacer sobre todo en las partes que ya se detectan que están como críticas, en cuanto al no haber hecho el mantenimiento. Ok. Acordémonos que dentro de estas centrales, dentro de estas cuatro subestaciones que van a ponerse como prioridad, está una, que es el molino, que es donde, que es la que causó una falla más generalizada en semanas anteriores. Entonces diríamos que sí se está haciendo lo que se tiene que hacer, tratando de apaciguar un poco el tema de mantenimiento, por un lado. Ahora, yo me acuerdo en alguna época, inclusive se lo hizo en la, en hace poco, bombardear las nubes para que produzcan agua, digamos, o para que venga el agua. ¿Esto es factible? ¿No es factible? ¿Qué tan eficiente es eso? Bueno, hay técnicos que, digamos, lo han recomendado, lo han mencionado, que eso puede hacerse. Hay que ver, más bien, ahí sí a los técnicos, en cuanto al, a todo lo que es hidrología, a todo lo que es, a la nubiosidad, en cuanto a, así es que, hoy día, existen suficiente cantidad de nubes en los sectores, donde, donde, se requeriría, fundamentalmente, en paute, en zona, en zona austral, para que realmente, se pueda analizar, si, esto, o, o, realmente, válido, eso. Un alivo, sería un alivo, una contribución adicional, para tener suficiente agua, en la cueca hidrográfica, del paute, sobre todo, mi última pregunta, para verlo, Daniel, este, en el tema, en el tema, de reservorios de agua, solamente se habla, de que paute, es el más grande, en las otras, hidroeléctricas, no existe esa capacidad, ¿por qué no se pensó en eso? No sé si me escuchó, Daniel. Bueno, existen, existen, el principal, es el sistema paute, en cuanto al reservorio, de agua, la otra fuente, importante, de suministro, de energía hidroeléctrica, es el Coca-Cola Sinclair, pero esa, tiene apenas, una reserva de agua, que dura, un día, entonces, no es una, como reserva, de agua, no es algo importante, cada uno, de los proyectos, hidroeléctricos, corresponde a estudios, en los cuales, se puede determinar, la factibilidad, de, el hacer, estas, estas represas, que nos signifiquen, reserva de agua, y, consecuentemente, de energía, no todas, pueden hacerse, no todas, tienen posibilidades, de hacerse, los, los embalses, con suficiente cantidad, de, capacidad, de, de, en este sentido, ¿no? Entonces, ahí, cada uno, habrá tenido su estudio, y su propia reserva, hay, algunos, igual, el Lago Ya, San Francisco, y todos los proyectos, hidroeléctricos, tienen, una, cantidad, de reserva de agua, pero, normalmente, cuando, no hay posibilidades, de embalses mayores, son las que se llaman, como centrales, de paso, las cuales, no tienen, una, significativa, reserva, correcto, es por eso, le doy paso a mi compañero, Daniel Soberson, al que está en estudio, adelante, Daniel, te escuchamos. Gracias, Jaime, señor presidente, estamos conversando, con el presidente, del colegio, de ingenieros eléctricos, y electrónicos, de Pichincha, se ha anunciado, un apagón, de ocho horas, yo, honestamente, no tengo, un antecedente, o un recuerdo, de un apagón, programado, a nivel nacional, en muchos años, no sé si usted, ahora, la medida es, bueno, está claro que es urgente, porque es para una, una reparación, o, o mantenimiento, pero, ¿qué lectura, le deja a usted, esta decisión del gobierno, de mantener, en un apagón, total al país? Algo que yo, repito, no recuerdo. Y así es, en realidad, tampoco recuerdo, haber tenido, un apagón, general, para hacer mantenimiento, de subestaciones, y de líneas de transmisión, en realidad, no creo que haya habido, pero, seguramente, se ha visto necesario, yo creo que eso, digamos que, yo pensaría, que al fin, se esté escuchando, los técnicos, porque, esto ya se lee, se nace, lo habían, había pedido, que, que, les den los recursos, necesarios, para hacerlo, a todo nivel, ¿no? A nivel de, de transmisión, de distribución, todo, todo, porque, todos estos, como van, se dejaron de asistir, y, por eso, es que, el sistema, ha llegado a un sistema, suma, digamos, a estar, un estado sumamente crítico, por eso, es que, recordamos, la, la falla última, que se dio, con apagón, más generalizado, era la central Molino, digamos, en la subestación Molino, justamente, porque, ahí, hay un elemento, que no, actuó, en forma adecuada, ok, y, es, es justamente, un apagón, pues, esto podría estar sucediendo, en diversos sectores, de, de todo el sistema eléctrico, de hecho, han estado sucediendo, y, para los técnicos, es mucho más difícil, manejar, sin hacer cortes, entonces, ahora, nos vemos abocados a eso, ojalá, y, realmente, se esté, tomando todas las medidas, se dé todo el apoyo necesario, a los técnicos, que conocen el sistema, y que saben dónde, es, la parte de mayor riesgo, actualmente, y, ahí, se vaya trabajando. Muy bien, Marco, le agradecemos mucho, ha sido Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, muy amable, gracias por su aporte, y por atender esta invitación, diálogo de Radio 99. No me permiten, nada más, doctor Lucia. Bien, son las, bueno, nueve de la mañana con cincuenta minutos, hay unas declaraciones del Ministro de Agricultura a propósito, de este tema, que está afectando el sector bananero, de hecho, lo que conocemos, es que hay tres mil hectáreas de plantaciones de banano, que están afectadas por la plaga del moco, ay, ay, producto del moco,